El próximo 27 y 28 de junio se realizará el X Festival Nacional de Danzón Oaxaca 2015 en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán con la participación de danzoneros del interior de la República Mexicana. Lisette Pilar Santiago, organizadora de todos los miércoles de danzón bajo el laurel Luis Santiago, destacó que como cada año se rendirá un homenaje al fundador de este festival e impulsor del danzón en Oaxaca. Asimismo destacó el trabajo realizado al interior del Estado y de Los Ángeles, California, para difundir y dar a conocer la cultura del danzón, que afortunadamente ha llegado a todo tipo de público, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Teníamos dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Nos aventamos al tercer festival y ya vamos en el décimo, así que cada año es en homenaje a don Luis Santiago y ¿sabes qué? A la gente de Oaxaca. Cada año es más difícil la captación de recursos, señaló, sin embargo no es imposible. Dijo que se busca que las personas asistan y participen para olvidarse por unos momentos de todas las problemáticas por las que pasa la entidad y el danzón es una oportunidad para ello. Este año y de manera muy clara ha sido un poco más complicado. Por eso ves menor número de actividades. Cuando un evento es gratuito, pues obviamente el reto es mayor. Entonces por eso ahora son menos actividades. Sin embargo, la gente no deja de apoyar. Hemos hecho alianzas con algunos amigos. Te puedo hablar de los taxistas que cada año se suman y a su gremio los invitan al evento. Te puedo hablar de la gente de Correos de México, que también se suma y cada año está con nosotros. Sin embargo, para la captación de recursos este año fue muy complicado. Pero bueno, fue complicado pero no fue difícil. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, Celestino Chacón.